¡Así llega cantando a sus toriles! ¡Con mucho aprecio a todos los pueblos torilaros! ¡Ella es Rosita de Cochapata! ¡Con el arpa de Chihuillo de Pujas! ¡El violín de Astuto de Callanto! ¡Y la garantía de voz y canto de Mi Pueblo Producciones! ¡Y Clevers Studios! ¡Con el arpa de Chihuillo de Pujas! ¡Y la garantía de voz! ¡Como ¡Suscríbete! ¡Como ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!